y bienvenidos nuevamente a J Juega y con el let's play sorpresa de mario qué es un juego digamos que son otros romhack pero ya usó con la categoría salí de super mario Y preferí, busqué hace mucho tiempo lo había encontrado, este romhack, que siguiendo la tradición de nuestro anterior let's play de Mario, seguimos en el mundo de Mario 3. Bueno, porque lo elegí por un tema de gusto, porque seamos honestos, Mario 3 es mi juego preferido de toda la vida. Y bueno, si se da la posibilidad de encontrar un juego de Mario 3 un poco más, digámoslo así, hay que aprovechar la oportunidad, así que bueno, les presento New Super Mario Bros. 3, versión 3.0 del 2010, porque es la última versión actualizada. Yo creo que podría seguir esta saga, porque esta saga ya va en New Super Mario Bros. 5 incluso. Vamos allá. ¡Oh no! ¡Han robado la pitch de nuevo! ¡Perro! Si se dan cuenta, hasta la música, hasta la música es una wea tan ferviente, wea, que es tan la raja escucharlo. Así que vamos al mundo 1-1 y traumense. Sí, está el creador del juego, se dio la lata. Bueno, no sé si tan lata, pero... La lata de hacer el mundo exactamente igual a como era. ¿Se dan cuenta? La tortuga... Ya, no tengo... Para ahora no tengo... ¿Cómo se llama? Eh... Traje mapache, pero es algo. Pero por lo menos para algo que se puede intentar, ¿cachai? Y por lo menos para cambiar un poco los... Los juegos, los personajes, más esas cosas. Ah, chicos, les aviso. Si voy grabando muy seguido, es porque en sí el juego no es fácil. Primero, porque... Lo jugué en DS, en la DS de mi ex, y de por sí ya era difícil. Ya era difícil pasar el New Super Mario Bros. normal de DS, en la DS. Imagínense este que es un romhack que está demasiado bien hecho. Y que obviamente hace ocupar al máximo las habilidades de jugador de Mario. Ya. Ahora ustedes se imaginarán qué es lo que voy a hacer. Exacto. Ante falta de... Nube. Permiso. Ante falta de plumbita, hay que hacer otro tipo de cosas. Bonus Stage. Y también, trae un mensaje con la música, por favor. Repito, si hay un poco de lag... ¡Hay mucho lag! Es por mi computador. Creo que se lo expliqué en el Let's Play pasado. Y bueno, es algo que ya he estado solucionando. Por lo menos... Imagínense que el lag de este juego era el doble o el triple de peor que... Que el de Kirby, y por lo menos lo estaba arreglando... ¡Ay! Lo estaba arreglando de una manera bastante práctica, así que... Por lo menos va a poder subir... ¡Arriba! ¡Sube! ¡Eso! ¿Ustedes qué me cuentan, chicos? Yo aquí recogiendo las monedas de Miyamoto. Bueno, del creador del juego, no de Miyamoto. Y pasando un día viernes bastante tranquilo. Sube. Sube. ¡Eso! Bastante tranquilo ya aquí en mi hogar. Con la moneda. ¡Ah! ¡Les aviso! No me sé la ubicación de todas las puestas monedas. Así que no me pidan que se las saque todas. Voy a grabar. Y hoy todos se van a acordar de esto. Porque todos los que jugaron Mario 3 hacían lo mismo. ¡Ah, concha! Se me olvida que estoy con la tortuga azul y no puedo correr porque si no me convierto en concha. ¡Ah, mierda! ¿Sabes qué? Me voy de aquí. Permiso. Bueno, como le iba diciendo, no me sé dónde están todas las monedas del juego. Me sé algunas. Así que si piensan que esto va a ser un Warthrow de dónde están todas las monedas del juego, no. ¿Dónde pueden buscar el juego? ¡Búsquenlo! Está en muchas páginas de Romhack en internet. Así que no les voy a dejar el link de descarga porque creo que no corresponde. Si ustedes son visitantes, les gusta ver mis juegos, les gusta ver cómo juego y cómo Madrid o de repente, pero más que eso no. Ya, me falta la tercera moneda. No me quedo con esto hasta aquí. Perfecto. Vamos. Subiendo. Ya. Sí. Si se acuerdan es muy parecido. Exacto. Bueno, cambiamos el fondo, cambiamos las cuantas cosas, pero... De verdad, el creador del juego se desmiró muchísimo en hacer este Romhack de Mario 3. Con sus cambios y sus cosas de... Ah, esperense. Ya. Aquí, esto es un truco, le aviso al tiro para los que lo juegan por primera vez. Simplemente me está diciendo de que no debería tener... Tirarme así a la nada por una moneda. Sino que tengo que tener más cuidado. Ahora tuve suerte y por eso me dieron cuatro vidas. Pero, si se dan cuenta, voy a hacer lo mismo de nuevo. Permiso. Voy a hacer lo mismo de nuevo, pero antes de eso voy a grabar. Ya. Y miren lo que va a suceder ahora. Te lo dije. Ya. Y ahora imagínense. No puedo salir de aquí. Es una habitación cerrada. Es una trampa. Por eso, tengo que tener mucho cuidado porque los niveles que vienen va a ser así de cabeza. Sigamos mejor. ¿De qué le estás hablando? Para bailar siempre se me olvida toda la idea que le estoy diciendo. Ah, que no va a ser un workshop, así que solamente disfruten arriba. Disfruten del lindo juego que le estoy pasando. Y disfruten la mezcolanza de New Super Mario Bros. Versión DS con el clásico Super Mario Bros. 3. Les voy a decirte que hay más sorpresas adelante, pero por ahora... Solo disfruten para que la música es increíblemente bella. Ya. Aquí voy a hacer algo práctico. Primero voy a pasarme el nivel, por lo menos la mitad, porque... Fuerza que hay que hacer muchas cosas, pero dentro de todo necesito ser chico. Así que, permiso. Sí, si se preguntan, ¿qué hay ahí arriba? Sí, es lo mismo de siempre. Está, entiéndeme, exactamente igual. Está el juego exactamente igual a como se hizo en el original. O sea, digo, fue un arduo trabajo de creador del juego. Ah, carga cuando se me pega, está bueno. ¿Vieron? Yo les dije, a ver, permiso. Ya, voy a pasar por aquí, por aquí. Eso, vamos a matar a los mini-boombas. Y... Bueno, les iba contando... Ah, que es un viernes. Viernes... El mismo viernes que estoy subiendo este juego, para ser específico. Aunque... Con la edición y todo lo que hay que hacerle, yo creo que voy a terminar subiéndolo como a las... Dos de la mañana. Que va a ser sábado, pero no importa. Ya. Ahora, vamos a darnos la vuelta. Volvemos al principio. Y vamos a entrar por... ¡Métete, mía! ¡Bah! Eso. Ya. Esa que está ahí, es la única moneda que me sé de nivel. El resto, no me pregunten dónde están. Porque, de verdad, no me las sé. Si supiera, las diría. ¡Ay, concha! Voy a grabar. Permiso. Porque no quiero caerme. Porque ya me saco el... Ya veo cómo voy a sacar la crema. Permiso. Ya. Vámonos de aquí. Concha. Ya, vamos. Ya. Ahora voy a pasar el nivel como la gente. O bueno, no sé si como la gente. Pero por lo menos, lo que todo el mundo conoce. Métete, ¿cómo va? Sube el botón. Sí. Adentro de la piraña, plant. Está lo que todo el mundo sabe. Está adentro, están las monedas y todas las cosas. Pero... Yo no vengo a eso. Yo vengo por la vida. Por nada. Más. Solamente necesito esta puta vida. Y nada más. El resto son monedas. Y este juego da tantas monedas que... Por... Un par de monedas. ¡Ay! No me voy a calentar la casa. Así que... Avancemos de aquí. Ahí, ahí. Ahí está lo que ustedes saben lo que está. La estrella. Muy bien. Y vámonos de acá. Y terminemos pronto este nivel. A ver, no hay nada. No, no hay nada. Terminemos pronto este nivel. Pagajando. Aquí si no me equivoco no hay nada. ¿O sí? No, parece que no hay nada. Que yo de verdad... Este juego, soy honesto. Yo no lo jugué el 2010. Lo jugué como el 2011, 2012. Y cachate, hace ya tres añitos que le dan... Que no lo pescaba. Y ya... ¿Dónde está? Recién haciendo un let's play de esto. Bueno. Son cosas que pasan. Y a ustedes que me cuentan, chiquillos, cómo ha estado su semana, les gustó la nueva programación. Les dije que iba a volver. Ustedes no me creían, no. Si no iba a volver. Este buleón. Tú no tienes cinco estrellas. Empiezas a poner esas estrellas. Así que sale de aquí. Bueno. 1.3. Todos se han acordado del puto mundo 1.3. Todos se acuerdan de este puto mundo 1.3. Porque aquí todos se van al cielo y ven weá y ven weá. Bueno. El asunto es que aquí... Puedo ir al cielo, ver weás y tengo que volver. Tengo que hacer un montón de weá. Es que no me quiero arrancar así que... Tortuga, ándate a la mierda. Sube. Salta. Sube. Eso. Secreto. Lo siento por si de repente se pega porque entre grabar, el lag y todas esas cosas, pasan estos tipos de pegar. Esto ahí se pega. Un poquito. Mi pequeña consola de piscis. Oye, eso que lo tengo que ser tan malo. No sé por qué de repente se me pega tanto. Ya, aquí voy a grabar porque tengo que tener cuidado con lo que pueda pasar ahora. Sí, porque aquí me saco la cresta y muero. Aquí no vuelvo abajo ni nada. Aquí muero. Muero directamente. Eso es lo que tiene de difícil este hack. No es como... Ahí. Ahí está. Eso. No es como en otro hack que tú llegás, saltás y cuando estés en los bonus, te decís que ahí... No, volví a la parte principal. Cagáis aquí. Ya. Sigamos subiendo. Puta la weá. Se dan cuenta que está lleno de monedas. Entonces, andar buscando monedas en bonus creo que no es tan necesario. Puta la weá, me carga cuando se pega. Está bueno, se ve. Ya. Vamos por la primera moneda. Voy a grabar porque aquí siempre me caigo. Sube. Eso. Ahora sí hay que tener mucho cuidado porque... Ahí está la moneda, si la ven. Ah, justo. Dame una vida. Gracias. Ya. Y ahora voy a grabar de nuevo, chicos, porque... Me puedo sacar la cresta. Y como les dije, aquí yo muero. Oh, ya. Vamos. Sube. Ya, vámonos de aquí. Ok. Moneda. Cayampa. Bueno, una cayampa. Tengo flor y me doy una cayampa. Qué mierda. Ya. Ahora sí, sigamos con el mundo como corresponde. Ajá. Ya, abajo. Otra flor. Ey, sí, por. Flor por flor. Perfecto. Ya, sigamos. Arriba. Boomerang Bro, o como se llame. El jugo en que tira Boomerang o calcetines en el Mario 3 original. Bueno, si ustedes se dieron cuenta, así, abuelo de pájaro, voy a avanzar un poquito la etapa. Ya, ya está el final y todo. Pero si se dieron cuenta, está el mismo cuadro blanco, pero aquí por lo menos son honestos y te ponen el pipe. Y sí, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir justamente donde ustedes creen que vamos a ir. Pasado la etapa. Pero, por desgracia, no tenemos flaunt. Ahí hizo el tiro. No hay flaunt. Solamente está la tercera moneda escondida. Lo hermoso sí es que son tantos recuerdos que te ponen el esquís y todo del Mario 3 original. Así que eso ya, por lo menos, vamos a mantener en contacto. Sube, salta, un, dos, arriba. La hueá. Va a ser nivel 3, así que es algo. ¿Cuántos minutos llevo grabando? Creo que llevo como 15 minutos. O 12, no sé. Con los cortes después voy a ver. Tiene las 5 estrellas, ya. Para lo que jugaron... Sí, salvar. Para los que jugaron realmente el New Super Mario Bros. de ese. Saben que esto es un bonus de vidas. Pero con canciositas. Originales. Ya. Me conformo con 3 vidas. A ver. 3, 4, ya. 6, 8 vidas al tiro. Hoy que ando bueno. Anda con suerte, definitivamente. Ya, con 25 vidas de más me doy vuelta el juego. Creo. Ya. Y aquí, por un tema de tiempo, porque no quiero hacer los videos tan largos, voy a solamente pasar la parte secreta del castillo. Que también todo el mundo se sabe la parte secreta del castillo, así que. Ay, conchita, que suena la reguita, weá. Ya, salta. No, no quiero. Sí tengo dos flores para que crema. Ya. Corre. Ya. Aquí voy a grabar, porque aquí... Vamos a ver si me salga la primera. Espero que salga la primera. Porque yo y mi mala cueva a veces no me sale. Subo. Arriba. 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 Sube. Ah. A la primera. A la primera. Costó, pero salió. Ya. Vámonos de aquí. Bonus de moneda. ¿Se dan cuenta? Hay una cachada de moneda. Al fin y al cabo, voy a poder juntar como mil y tantas monedas y voy a tener... Ah. ¿Saben qué? Hay eso. Puedo juntar como mil y tantas monedas y aún así voy a... Y a otra vida. Así que... No me caliento tanto con los bonus de solo monedas. Bueno. Ahora para alargar un poquito el video lo estoy... Haciéndonos. A ver. Su... Puedo la hueá. Sube. Vámonos de aquí. Ya. Ahora viene la parte un poquito más compleja. Tengo que esperar que me salga una... Tortuga. Así que... Voy a apretar safe para ver si me sale la tortuga a la primera. Cosa que dudo. A ver. Safe. Graba. Ah. Ahí sí. A ver. La primera. No. De nuevo. No. Ahí sí. Ya. Y ahora viene la parte complicada. ¿Por qué? Le pego. Salgo. Ahí salió una planta hacia arriba. Ahora. Pierdo la concha. Y tengo que volver a subir. Ah. Vamos. Un. Dos. Tres. Eso. Creo que no he perdido la práctica después de tantos años de haber jugado. Ahí está la planta. Y ahora nos vamos de aquí. Ya voy a grabar por si acaso porque no sé qué puede pasar aquí. Vámonos. Y. Oh. Qué chito Mario. Fuego acumulado grande. Ah. Ya. Usamos el. Puto nivel. Gracias a ti Mario. Y bueno. Vamos a dejar. El juego hasta acá. Ese cañón les va a traer unos sps el próximo episodio. Y me despido. Gratamente de ustedes. Espero les haya gustado este nuevo desplay del canal. Todos los viernes se va a subir. Ah. Mierda. Todos los viernes se sube. Voy a dejar grabado aquí por si acaso para el próximo episodio. Soy Jota. Y nos vemos en el próximo episodio. Cuídense. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.